Soy Dari, hola a todos y bienvenidos a este nuevo video La verdad es que este video para nada estaba planeado Pero hoy algo me hizo reflexionar bastante y quiero compartirlo con ustedes Ya que creo que todos deberíamos reflexionar sobre esto Así que les voy a contar lo que pasó Hoy fui a comprar algunas cosas con mi mamá Íbamos en el coche y nos detuvimos en un semáforo Aquí en la Ciudad de México es muy común que las personas Al tenerse en un semáforo se encuentran con personas pidiendo dinero Que están haciendo algún espectáculo para que les des alguna moneda Pero esta vez había una señora de bastante edad Puedo decirte que yo le calculo aproximadamente unos 80 años Si no es que un poco más Esta señora que apenas podía caminar se acercaba a los coches pidiendo una moneda Todas las personas se negaban a darle alguna moneda Al llegar con nosotros mi mamá sacó algunas monedas y se las dio Esta señora hizo una sonrisa de agradecimiento Que realmente me conmovió Esta señora le sonrió a mi mamá y le agradeció y siguió caminando Realmente me impactó a mí esto Sé que me dirás Tari eres súper sensible No tenías por qué ponerte triste Pero quiero que te pongas a pensar En tus bisabuelos En tus papás En tus abuelos En ti mismo Te gustaría que al llegar a esa edad Tuvieras que seguir trabajando Tuvieras que seguir arriesgando tu vida Para conseguir un poco de dinero con el cual vivir No, ¿verdad? Se supone que todas las personas tenemos una juventud Para esforzarnos y trabajar Para que al llegar a cierta edad Podamos descansar y disfrutar de todo lo que trabajamos Sin tener que salir a la calle Y arriesgar nuestra vida Para conseguir un poco de dinero para sobrevivir Y digo arriesgándonos porque estamos en un mundo súper feo Donde no importa todo lo que estudiaste y trabajaste Si llegas a cierta edad Si eres mayor de edad Nada de eso va a importar No importará que tengas doctorados Que tengas maestrías Si tienes cierta edad Créeme que se te va a complicar demasiado No podrás conseguir un trabajo fijo Las personas no te van a elegir sobre alguien joven Así que tendrás que salir a la calle a pedir un poco de ayuda Y no sabrás si te pueden asaltar Si puedes tener algún accidente Realmente estás arriesgando tu vida para sobrevivir Cuando realmente a esa edad deberías estar descansando y disfrutando Realmente en esta sociedad en la que vivimos Es muy difícil que te ayuden A mí me sorprende porque En México te puedo decir que sí hay muchas personas que ayudan Pero también hay muchas personas que si ven a alguien mal Lo van a tratar mal Le van a negar una ayuda que O sea, con una pequeña ayuda puedes cambiar la vida de esa persona Y sé que me dirás Dari, pero no puedo ir regalando mi dinero a cada persona que me encuentre A cada persona que me pida ayuda Y créeme que lo sé Si tuviera yo el dinero Si yo tuviera el dinero Créeme que ayudaría a todas esas personas Porque nunca sabemos A mí no me gustaría ver a mi abuela o a mi bisabuela Salir a la calle a pedir ayuda Donde se arriesguen Y tengan que seguir trabajando Por eso es que no sé A mí me afecta bastante Porque además tengo un corazón muy sensible Que quiere ayudar a todas las personas A mí realmente esto me tocó bastante Porque creo que si todos ayudáramos a estas personas mayores Esto cambiaría No te digo que vayas regalando tu dinero a todas las personas que te encuentren No, créeme que no te digo que regales tu dinero Simplemente te digo que cuando tú crezcas O si ya eres mayor Pienses en esto Piensa que si tú niegas un trabajo o una ayuda a alguien mayor Alguien más Cuando tú seas mayor te puede negar esa ayuda a ti Simplemente te digo como reflexión Y para que tú lo pienses y lo tomes como algo bueno en esta vida Realmente, en serio Cuando tú crezcas O como te digo Si tú ya eres grande No discriminas a las personas por su edad No te fijes en eso Si todas las personas en este mundo Quitáramos ese límite de edad en un trabajo Y dejáramos de elegir al joven sobre al adulto El mundo cambiaría Para mí, yo creo que las personas mayores Las personas de la tercera edad Son lo más valioso de esta sociedad ¿Por qué? Porque tienen mucho que aportar Y créeme que para sobrevivir y sobresalir Van a seguirse esforzando No por su edad y por sus capacidades Van a dejar de dar el máximo de ellos Créeme que estas personas tienen muchísima experiencia Muchísima experiencia que pueden aportar Y muchísima experiencia que van a aplicar en todo lo que hagan Sé que me dirás que hay muchas personas de la tercera edad Que fingen y que solo piden dinero Pero hay muchas, créeme, que no lo hacen nada más por pedir dinero Si todos reflexionamos sobre esto Y todos nos apoyamos Y todos ayudamos a todas las personas Créeme, nadie va a tener que preocuparse por llegar a cierta edad Simplemente te digo Ayuda porque tú no sabes si algún día vas a necesitar esa ayuda Y bueno, muchas gracias por ver este video Por favor, compártelo con todas las personas que conozcas Porque creo que esta idea debe llegar a difundirse mucho Porque realmente creo que esta idea debe difundirse Porque creo que podemos hacer que las personas nos ayudemos Porque creo que todos debemos dejar de tener miedo De llegar a cierta edad donde no sabes si vas a poder trabajar Compártelo con quien tú creas que pueda motivarlo Que pueda hacerlo reflexionar Si todos compartimos mensajes e ideas que tenemos Créeme, todo cambia Simplemente es hacer ver a las personas lo que no pueden ver Y bueno, nos vemos en el siguiente video Así que, adiós Soy Dari, hola a todos y bienvenidos a este nuevo video Hace mucho que no hablamos sobre algo extraño Algo que parezca misterioso Y la verdad es que yo creo que la Tierra guarda demasiados secretos y misterios Así que decidí que el día de hoy vamos a hablar sobre la teletransportación Creo que aún no lo controlo Creo que ahora sí La teletransportación siempre ha aparecido en la televisión En las caricaturas y películas Haciéndolo ver como algo irreal Algo que es fantástico y no puede suceder Pero esto será real ¿Realmente crees que no exista la teletransportación? Hay muchas personas que dicen haberse teletransportado a otros mundos